¡Fuera fe con un grano de montaña, eso lo dice el Señor! ¡Fuera fe con un grano de montaña, eso lo dice el Señor! ¡Tú le dirías, falsa montaña, muévete, muévete! ¡Fuera fe con un grano de montaña, muévete, muévete! ¡Fuera fe con un grano de montaña, eso lo dice el Señor! ¡Fuera fe con un grano de montaña, eso lo dice el Señor! ¡Fuera fe con un grano de montaña, eso lo dice el Señor! ¡Fuera fe con un grano de montaña, eso lo dice el Señor! ¡Fuera fe con un grano de montaña, eso lo dice el Señor! ¡Fuera fe con un grano de montaña, eso lo dice el Señor! ¡Fuera fe con un grano de montaña, eso lo dice el Señor! ¡Fuera fe con un grano de montaña, eso lo dice el Señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!